Usurpa Emiliano Ramos, el cargo de presidente del Comité Directivo Estatal del PRD en Quintana Roo, asevera al dirigente municipal de este partido en Otompe Blanco, Andrés Blanco Cruz, señala que pudiera estar utilizando 8 millones de pesos de prerrogativas con fines distintos, dado que trabajo en bien del partido no lo hay. No hay trabajo político, los recursos que recibe de parte del IECRO y del Comité Nacional, pues lo está manejando discrecionalmente. Este año va a recibir del Instituto Electoral del Estado aproximadamente 4 millones de pesos, más una cantidad similar del Comité Nacional. Entonces estaríamos hablando que estaría manejando entre 7 y 8 millones de pesos una persona que está usurpando el cargo del presidente del Comité Estatal. Ante esto, 8 de 9 dirigencias municipales en Quintana Roo han hecho el llamado para la renovación de la dirigencia estatal, en la que señalan que esta actual es irregular, inconstitucional, pues el cuñado de Emiliano Ramos fue quien designó a este como líder del partido. 8 de los 9 comités ejecutivos municipales del PRD aquí en el Estado, hemos solicitado al Comité Ejecutivo Nacional que convoca sesión del Comité Político Estatal, dado que tiene más de 8 meses de que no sesiona, entonces hoy por hoy la dirigencia se encuentra céfala, hay quien se ostenta como presidente del PRD estatal, sin embargo pues no ha sido designado por el Consejo Político Estatal. Entonces Emiliano Ramos es el que hoy se ostenta como presidente, pero bueno, él fue nombrado únicamente por su cuñado Rafael Quintanar, y no por el óreano partidista facultado para ello. Entonces esperamos que en próximos días pueda estar sesionando el Consejo Político Estatal para efectos de nombrar una nueva dirigencia. No descarta manifestarse para exigir la pronta salida del usurprador, líder del PRD manifestó el dirigente en Otompe Blanco. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.